...y aquí aparece un momento de éxtasis, cuando Dios revela que la caridad Cáritas es la principal virtud que lo va a caracterizar. Lo mismo se ve en el libro, está bien todo sobre el altar, y nuevamente vemos la relación entre el personaje santo y la imagen del que Dios sabe con el crucifijo que está sobre el altar. Pero la escena de conversión, por excelencia, es la de San Pablo. San Pablo Apóstol es un soldado romano que perseguía a los cristianos y en un momento cae del caballo y aparece en el cielo de la figura de Cristo que le dice ¿Por qué me persigues? Esta escena fue motivo de numerosas pinturas y el discurso se tomó de grabados europeos en varias ocasiones. Esta versión tiene la característica de un soldado fino y el pintor al procurador puede producir los detalles de la vestimenta del soldado romano con cierta generidad. La verdad, aunque la imagen del caballo no es una pura vista que digamos, pero nos da una idea del dinamismo que podía simbolizar este centro. Gracias. 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 Gracias.